Ya vamos caminando por el Adviento de este año litúrgico, nuevo año litúrgico, que quiere preparar la venida de Jesús. De Jesús recordamos la primera venida en su carne mortal, celebramos y preparamos la segunda venida, cuando vendrá en la gloria, como bien hemos dicho, en muchas oportunidades. Y tercero, la venida particular, íntima, en el corazón de cada uno, que necesitamos estar dispuestos, preparados, listos para recibirla, y contemplativos para verlo presente en el pobre, en el indigente, en el marginado, como dice el capítulo 25 del Evangelio según San Mateo. Pero hoy, la iglesia nos da de leer, como lunes de la primera semana de Adviento, Mateo capítulo 8, cuando Jesús entra en Cajornaum y se le acercó el centurión, pidió rogándole, Señor, mi sirviente está en casa enfermo de parálisis y sufre terriblemente. Jesús le dijo, yo mismo iré a sanarlo. Pero el centurión le respondió, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, basta que digas una palabra y mi sirviente se sanará. Porque yo, que no soy más que un oficial subaterno, y digo a mí, uno de mis soldados que están a mis órdenes, ve, él va, y otro ven, él viene. Y cuando yo digo a mi sirviente, tiene que hacer esto, él lo hace. Jesús se admiró y dijo a los que lo seguían, les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel que tenga tanta fe. Por eso les digo que muchos vendrán de Oriente y de Occidente, se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Hasta aquí el Evangelio destinado para el día de hoy. Pero yo quiero, quisiera hacer con ustedes otra consideración, que siempre el judaísmo y todas las religiones consideran a Dios como Creador, como Omnipotente, Todo-Presente, Todo-Poderoso, que lo sabe todo, 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 todo. Y este Jesús que se hace presente en la vida del centurión y en mi vida, se hace nada. O sea, él quiere entrar en la casa del centurión, como entró en la casa de Saqueo, en cualquier otra casa. Quiero que Jesús entre a mi casa. Jesús quiere entrar a mi casa. ¿Es mejor mi voluntad o la voluntad de Jesús? El proyecto de Dios. Es una linda pregunta, un lindo cuestionamiento. Siempre nosotros diremos con el centurión, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Esto lo decimos para comulgar, pero hoy debemos decirlo y considerarlo mirando que no quiero que Jesús entre en mi casa, que se quede afuera, por favor, que no venga a barrer mi dormitorio, ni mi cocina, ni mi living, que no mire los programas que miro yo. No, no, que se quede allá arriba como Creador y Señor de todo, pero que no venga a molestarme en mi corazón ni en mi vida. Este es el gran problema, el gran desafío que Dios quiere de nosotros, quiere estar dentro de nosotros. Bueno, que este Adviento nos ayude a vivir esto. ¡Gracias!